Somos la Movi Del Perú Sociala Música de la Gran Movilísima Y ese gran éxito golazo Vamos ahora Y esa gran primicia Me emborracho por tu amor Si no soy correspondiente en tu vida ¿De qué me vale? ¿De qué me sirve? Mejor me prefieres borrachar A no aceptarme ser a tu lado Bailas Vamos ahora Y llegó el conjunto de bailas Unión Juventud Víquez Franco Laureano Pamela Vita Barzola ¡Ahora! Echa, echa, echa Ahora Es el viril y pujante bailas ¡Huanca bailas, huanca huanca! ¡Vamos ahora! ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Vamos ahora! Sa, sa, sapatearito Sa, sa, sapatearito Sa, sa, sapatearito ¡Qué bonita guayna! ¡Hey! Me emborracho, por favor Me emborracho ¡Sama la móvil! ¡Sí, señor! Para ti, doctor Oscar Tispe Matamorros En el cielo Derrama tus bendiciones Cuando lloran tu partida Cuando sufren Llegando tenerte a su lado Las fuerzas grandes para usted Señora Marisol V Para sus hijos Y toda su familia Para ti, Oscar Quispe ¡Ahora! ¡Ja! El recuerdo póstumo Para uno de los grandes discusiones Del Guaylas ¡El Guaylas moderno! Escuela folclórica Financista de Níquez Siempre nuestros corazones Oscar Marcial Quispe Matamorros ¡Vamos ahora! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Echa el Cusagos! ¡Baila, baila! ¡Zopatea, zapatea, zapatea! ¡Ahora! ¡Vamos ahora ahí! ¡Es la sociedad musical! ¡La Moly Moly! ¡Molísima Perú! ¡Para moverte! ¡Claro, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, guaylas! ¡Vamos! ¡Dice! Solo yo te pido Solo yo te pido Solo yo te ruego Que solo me des un minuto Pero un minuto de tu amor Nada más te pido Tengo el valor de la voz ¡Tiene el valor de decirme Si sí o no, pues! ¡Escúchalo! ¡Arriba, bailas! ¡Echa, cha, 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 cha! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora ahí! ¡Saguatearita! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vamos! Sociedad Musical Agramo, virísima Perú ¡Es la Moly! ¡Es la Moly! ¡Es la Moly! ¡Es la Moly! ¡Zapateando, zapateando! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Echa! ¡Qué maldito! ¿Ese muchachos se cansaron? ¡Nada! ¡Dice que era! ¡Para el huay que no hay de los cálculos! ¡Dicen! ¡Vamos ahora! ¡Echa, echa! ¡Los bailamos! ¡Los bailamos! ¡Qué bonito! ¡Oiga! ¡Ven, chequeque! ¡Los esquivos! ¡Ven, que baila! ¡Chapatea, chapatea, chapatea, chapatea! ¡Vamos a reír! ¡Vamos ahora! Para todos nuestros amigos en las redes sociales Apreciando esta bonita transmisión ¡Ahora! A sacar los pasitos prohibidos Se sienten las viebras del Guaylas ¡Cuánta guaylas, cuánta guaylas! ¡Vamos ahora ahí! ¡Echa! ¡Bravo! Sociedad musical ¡La gran movidísima ¡Pero! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Del Perú! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba los bracitos! ¡Ja, ja! ¡Ya lo sabré! ¡Sí! Decídete Si te quedas conmigo Te vas con él De repente Porque baila mejor que yo, te quieres ir Por eso se va, por eso te vas, te abandonas, me dejas Ay, vida ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Sasa Pateadita! ¡No sé qué gosa baila, qué baila! ¡Va a ver tu cintura, va a ver tu cintura! ¡Ahora ahí! ¡Evanito! ¡No bailamos, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos! ¡Sasa Pateadito! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Sociedad Musical de Gran Bolívia y Papenú! ¡Muchas gracias muchachos!